¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que se alegre? Si te la llevas contigo, en verdad se la mereces La mujer que yo más quiero, es de mi placer a tu esposa Como mi hijo que hemos ido, no me invites a te botar Llévatela pero lejos, donde hay mi hermana Donde sus perversos besos, no me puedan alcanzar Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Me invito porque siento de mi ser, pero regreses aún Llévatela pero lejos, donde hay mi hermana Llévatela pero lejos, donde hay mi hermana Llévatela pero lejos, donde hay mi hermana Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad Me hindo porque siempre dices Pero no regreses más